La persona que promete un regalo pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de esmate de primer año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal de EF del 1.4. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral 1 dice, desarrolla los siguientes productos. Para poder desarrollar esos productos, chicos y chicas, hay una forma más fácil de hacerlo mi asistente. ¿Cuál? La que nosotros vamos a plantear a continuación. Como por ejemplo, vamos a empezar primeramente con el literal de ¿cómo? Vamos a multiplicar este término con este. Bueno, decimos, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Hay un 1, ¿no hay que parte de vista? Entonces decimos, 4 por 1 es 4 y x por x es x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque como aquí y acá se sobreentiende que hay un 1 como exponente, entonces se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Ahí lo tenemos. Luego vamos más de regla. No hay que perder de vista eso. Más de regla. Abran paréntesis. Luego vamos a efectuar este con este. Pero solamente lo vamos a hacer de la siguiente manera, que nosotros digamos, 4 por menos 2 es menos 8. Luego vamos este con este. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces decimos, 3 por 1 es 3. Positivo. Cerramos paréntesis. Luego, en este caso, la variable que tenemos, tanto en el primer término de acá como acá, ¿cuál sería? Es x. Este quedaría acá, afuera del paréntesis. Luego, por último, vamos a decir este con este, teniendo en cuenta la ley de los signos. O sea, 3 por menos 2 es menos 6. No hay que perder de vista eso. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos acá lo siguiente. Este es igual a 4x al cuadrado más menos 8 más 3. Eso nos va a dar que, bueno, vamos por partes, chicos y chicas. Menos 8 más 3 es menos 5. 5x menos 6. Y por último, vamos a decir 4x al cuadrado. Ley de los signos. Más por menos da menos. 5x menos 6. Y esta sería la respuesta del literal D. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal E. Lo vamos a explicar de la misma manera. ¿Cómo? Vamos a multiplicar este con este primeramente. Bueno, aquí se sobreentiende que hay un 1, o sea, menos 1 por 6 es menos 6. Luego, x por x es x al cuadrado. No hay que perder de vista de que aquí tenemos como exponente 1 y también aquí tenemos como exponente 1 en la variable x. Se suman los exponentes. O sea, 1 más 1 es 2. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos este con este, pero antes no hay que perder de vista de que sigue signo más de regla. Sigue este signo más de regla. Luego decimos lo siguiente, paréntesis. Y dijimos que va este con este. Decimos lo siguiente. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Dijimos, ¿verdad? Menos 1 por 4 es menos 4. Luego vamos este con este. Y 7 por 6 sería más 42. Y fuera del paréntesis, ¿qué vamos a poner, mi asistente? Vamos a poner, en este caso, tenemos como variable, ¿quién? Tenemos como variable a la x. Entonces vamos a poner x. Luego decimos lo siguiente. Por último, vamos a decir este con este. O sea, más por más da más. Y 7 por 4 es 28. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, y esto es igual a que nosotros digamos menos 6x al cuadrado más menos 4 más 42. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, eso va a ser igual a 38 positivo. Ahí lo tenemos. x más 28. Y prácticamente esta sería la respuesta del literal E. Y para terminar de explicar ya lo que es esta parte, ¿verdad, mi asistente? Vamos con la siguiente. Venimos y decimos siempre empezando este con este. Bueno, aquí se soltiene que hay un 1 positivo. O sea, 1 por menos 2 es menos 2. Luego, x por x es x al cuadrado. Porque como exponente 1, como exponente 1, se suman los exponentes. No hay que perder de vista eso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Más de regla, paréntesis. Luego vamos este con este. Pero solamente vamos a decir lo siguiente. Aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por menos 5 es menos 5. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Vamos este con este. Y decimos la ley de los signos. Menos por menos da más. Y 8 por 2 es 16. Ahí lo tenemos. Ahora, y fuera del paréntesis, ¿qué vamos a dejar? Veamos. Tenemos como variable a x. Bueno, ponemos la x acá. Y por último, vamos a decir este con este. La ley de los signos. Menos por menos da más. Y 8 por 5 es 40. Ahí lo tenemos. Luego decimos. Esto es igual. Menos 2x al cuadrado. Más menos 5 más 16. Y eso va a ser igual a 11 que x más 40. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal f. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.